¿Cierto complicó a El Salvador, pero le logra quitar el resultado hoy para poder jugar una final prácticamente mañana? Sí, miren, importante el resultado que hemos obtenido esta tarde, porque ha sido muy disputado, ha sido un juego bastante equilibrado, siempre íbamos nosotros en ventaja y bueno, no podíamos sostener el marcador, pero hay que aceptar el crecimiento que ha tenido Panamá, o sea, no es una casualidad, verdad, verdaderamente es un buen grupo que anda el profesor y yo estoy ahorita en una generación nueva, o sea, prácticamente la etapa de los guerreros anteriores ya no está, solamente está Elías y Leo, y bueno, ahora tenemos que esperar un cierto tiempo para comenzar otra vez, verdad, yo considero que debemos de tener un poquito de paciencia con este nuevo grupo, porque lo importante es que vamos por el buen camino, o sea, ustedes como medios de comunicación y la misma afición debe de entender que esta Copa Pilsener trae lo mejor del mundo, o sea, no son países simples, sencillos dentro de la modalidad, son subcampeones del mundo Tahití y los campeones de la CONCACAFON y el tercer lugar de Sudamérica, entonces esta selección así va a crecer, así como creció el grupo anterior, así va a crecer este grupo, porque este tipo de eventos, este tipo de países, le descubren las partes vulnerables, pues lo que tiene que trabajar uno, lo que tiene que superar con el grupo, y este roce es muy importante, miren la estructura física de estos panameños, o sea, es bárbara, pues, y yo ahí con el chinito Darwin, verdad, con mucho respeto a la altura, pero sí tienen gran corazón, entonces esto nosotros tenemos que aprovecharlo, porque verdaderamente la Big Soccer se ha encargado de eso, de darle continuidad a este proyecto de la Copa Pilsener junto a la federación, los estamos encaminando en el camino correcto, así como debe ser, entonces, Fútbol Playa, yo sé que va a ir creciendo, primeramente Dios, en el futuro vamos a tener una liga bien formada, bien estructurada, donde vamos a tener más alternativas, pero por el momento vamos a contar con este grupo, pero yo tengo fe que poco a poco va a ir creciendo. ¿El partido de mañana exigirá mucha concentración frente al subcampón mundial? Claro, mira, si está Haití, o sea, son los subcampeones actuales de la Copa del Mundo de Portugal, o sea, sabemos el estilo, sabemos la riqueza técnica que ellos tienen, la estructura física que ellos gozan, entonces no va a ser un partido fácil, tenemos que saberlo manejar en la parte táctica, en la parte técnica, en la parte psicológica también, entonces vamos a dar todo el 100%, eso ustedes son testigos, no lo duden, desde el pueblo salvadoreño que entienda que esta característica de la selección de Fútbol Playa va a ser la misma que tratamos de mantener del grupo anterior. ¿Siente que ha bajado el apoyo durante la presión? No, mira, yo considero que es lógico, es lógico, verdad, porque quiere decir o no, acuérdense que no clasificar a una Copa del Mundo, o sea, existe un impacto emocional, pero verdaderamente yo le hago un llamado, que hay que estar en las buenas y en las malas, porque este apoyo que está dando la constancia de la Big Soccer y la federación es de aprovecharlo, o sea, vendrán eventos a futuro, vamos a sacar adelante, si ustedes recuerdan nosotros en la Copa del Mundo de Ravenna, Italia íbamos por un partido, vamos a ganar un partido, vamos a hacer historia, y Dios, y este grupo de muchachos los regala el cuarto lugar en la Copa del Mundo, donde le dimos un gran alegría al pueblo salvadoreño, entonces ahora hay que tener un poquito de paciencia, con pulso, nosotros vamos a ir trabajando, y tenemos que apoyar a este grupo de muchachos, porque verdaderamente, yo sé que tienen calidad, pero le falta un poquito, dar ese pasito, donde vamos a estar, donde deben de estar los grandes. Gracias, profesor. Fue mal, gracias.